¿Cómo se ha ido a Berlín y Auschwitz? ¿Cómo se ha ido a Berlín y Auschwitz? Metí la pata al haber dicho eso, pero llega el último día por la noche en donde cada uno, que era una mesa redonda, una especie de tribuna libre, cada uno decía qué había significado el viaje para él o para ella. Entonces, más o menos a la mitad, eran treinta y tantos alumnos, a la mitad se levanta una alumna y dice, yo antes de decir lo mío, quiero preguntarle al padre Florencio si ha respondido a su pregunta. Entonces, todos como se reían entre sí y se miraban entre sí como me había retado y dije, yo voy a responder, pero antes quiero preguntar, ¿quién tiene la misma pregunta que yo? Y todos, incluso los profesores, tenían la misma pregunta. Con lo cual, el aspecto teológico, la dimensión teológica de todo esto no es banal, es importante. Bueno, dicho esto, voy a decir cuatro cosas, espero en el tiempo. La primera es sobre el nazismo y el tiempo previo sobre el nazismo y si había algo de religión ahí, y sobre todo del post-nazismo y el post-holocausto, dos cosas sobre la teología judía y una cosa sobre la teología católica. Respecto a la época del nazismo, solo os recomiendo una cosa. Todo lo que hemos oído esta mañana y habéis oído anoche, hemos estado oyendo hablar de una religión laica. Es una ideología convertida en religión que pretende darte el sentido último de tu vida, porque eres ario o porque identifican al enemigo. Es un verdadero mesianismo de una religión con R minúscula. Y es facilísimo analizar este fenómeno. ¿Es el nazismo una religión con todos los elementos de una religión bien estructurada y con éxito además laica? O sea, que viene de no ambiente religioso, sino de… seguramente sí, ¿no? Creo que eso no… Ahora, el análisis de esto, os recomiendo una cosa. En mayo de 1937, el Papa Pio XI, mayo del 37, estaban haciendo sus primeras exposiciones de este tipo y publica una encíclica que se llama Mit Brenner der Sorge, que significa con muchísimo preocupación. Los papas normalmente sus encíclicas las publicaban en latín y luego que las tradujeran, ¿no? Porque era importante. Esta fue en alemán, para que se enteraran. Una encíclica redactada por el Nuncio en Alemania, que era Eugenio Pacelli, que luego fue Pio XII, y los obispos alemanes, en donde hay un análisis perfecto del nacionalsocialismo, como un paganismo que se ha convertido en religión, esto resumiendo evidentemente, y haciendo ver todo esto. Entonces, al que le interese esto, lea la Mit Brenner der Sorge. Y para que no quedaran dudas, a la semana, esto era el domingo de la ascensión y el domingo de Pentecostés, Pio XI publica una encíclica que se llamaba Divini Redemptorius, en italiano, para que la entendieran, sobre el comunismo, que eran los dos grandes fenómenos, totalitarismos, etcétera, que hemos estado hablando. En 1937. Entonces, lo primero que tengo que decir respecto al nazismo y pre-nazismo es que ahí no había religión por ninguna parte, religión con R mayúscula. Era una sociedad post-luterana, Ángel lo habrá analizado ayer muy bien, no tenía nada que ver ahí el catolicismo, había obispos, había iglesias, había catedrales, había todo eso, pero culturalmente no tenía ninguna significación de influir en algo. Accidentalmente sucedían cosas para tranquilizar a los obispos, o luteranos o católicos, pero nada más. Entonces, respecto al previo, solamente decir, el nazismo es una religión sin Dios, Dios es una religión del hombre y necesariamente tiene que ser contra el hombre, porque el poder hay que ejercerlo y necesariamente no puede haber una religión sin Dios que sea pacífica, porque la verdadera paz profunda solo la puede dar el que pone lo más profundo del corazón, una paz que el hombre no puede darse a sí mismo. Esto respecto al anterior, a lo anterior, supongo que habrá preguntas luego. Segundo, bueno, pero entonces, y cómo lo interpretamos desde la teología, todo este fenómeno con sus resultados negativos, ¿no? Entonces, Eli Wiesel, premio Nobel de la paz, ¿no?, o de literatura, fue el que dio a conocer con sus escritos todo el fenómeno, o sea, la primera reflexión no teológica sino literaria significativa en el mundo judío, él acuñó una frase que luego se hizo muy… explicó todo y es, después de Auschwitz no puede haber teología, después de Auschwitz no puede haber poesía. ¿Quién puede hablar de belleza en poesía, no, poéticamente, si ha pasado lo que ha pasado? ¿Quién se atreve a decir que hay algo bello en la vida si Auschwitz ha existido? ¿Quién puede decir algo de Dios si ha existido Auschwitz? No puede haber teología. Entonces, esto fue una reacción en el mundo judío, muy respetada por todos, y de hecho, y aquí va la segunda cosa que quiero decir respecto al mundo judío, había un rabino muy interesante, que el que quiera profundizar en él, os lo recomiendo, que era Emil Pakenheim. Él era rabino en Berlín, estuvo en el primer campo de concentración en Sachsenhausen, que todavía no era de exterminio, era solo para los enemigos políticos, y estuvo un año, unos dicen que se escapó, otros, como eran muy generosos los del campo de concentración, hacían sorteos todas las semanas para liberar a uno. Entonces, una tesis doctoral que leí recientemente es que una de esas le tocó a Emil Pakenheim, y en el 38 salió corriendo, y se fue primero a Inglaterra y luego a Canadá. Pero como era un judío muy sabio, porque era rabino y todavía muy joven, le preguntaron, le preguntaban cuando estaban en el campo de concentración los judíos sabios que estaban con él, oye, Pakenheim, tú que has estudiado el judaísmo, tú has estudiado el judaísmo, nosotros no, ¿qué respuestas nos ofrece el judaísmo ahora? Está en el campo de concentración, en el 39. Yo no dije nada, eran ciudadanos honrados y judíos decentes. No podía decir que se nos castigaba por nuestros pecados, o que sufríamos de forma vicaria, o sea, en lugar de alguien, por los pecados de otros, o siquiera que esto tenía un sentido oculto, conocido únicamente por Dios. Medio siglo más tarde, intenté dar respuesta a la pregunta de ese hombre a una nueva generación, en mi obra, que es el judaísmo. Miren el drama que hay en estas palabras, el drama impresionante, y tardó 50 años en hablar sobre ello. Y cuando habló sobre ello este judío piadoso, que había estado un poquito de tiempo, que perdió familiares, perdió todo, pero él mismo sobrevivió a un campo de concentración, tiene, primer postura, no hablemos de esto, no se puede hablar desde el punto de vista religioso, porque nos metemos en unos berenjenales y no sabemos qué va a pasar. Segundo, segunda postura, es esta. Vosotros sabéis que para un judío, un judío no, si tú le preguntas a un judío, tú eres ortodoxo, ultraortodoxo o qué eres, él te dice, te dirá lo que sea, yo soy ortodoxo, y te cuenta lo que hace los sábados, te cuenta lo que come, o lo que no come, y te cuenta con quién se casa o con quién no se casa, pero un judío expresa su fe en obras, en obras que están desde Maimónides, imaginaros, en 615, 613, perdón, mandamientos, y un judío ortodoxo se lo sabe, respeta a los que quiera, respeta a los que sea, pero sabe que el judaísmo son 613 mandamientos, que son 365 negativos, no harás X, y 248 positivos, harás esto. Entonces, ¿qué dice Fackenheim? Fijaros, el drama de un judío que quiere dar una respuesta teológica, viniendo de esta fe a lo que ha pasado. Propuesta, necesitamos un 614 mandamiento, que sea prohibir el triunfo póstumo de Hitler, porque si el holocausto nos destruye nuestra fe, y ya no podemos hablar de Dios, ya no podemos creer en un Dios que ha permitido todo esto, se acaba la fe y Hitler ha triunfado, muerto. Es un triunfo póstumo de Hitler, no podemos permitirlo, prohibamos perder la fe. Esto es dramático, ¿eh? Y miren cómo lo verbaliza Fackenheim, perdón que voy a estar traduciendo, ¿no? Primero, primer mandamiento, se nos manda sobrevivir como judíos, para que no muera el pueblo judío. Se nos manda, en segundo lugar, recordar desde lo más profundo de nuestras entrañas a los mártires del holocausto, para que no muera su memoria. Se nos prohíbe, en tercer lugar, negar a Dios o desesperar de Dios, por mucho que tengamos que pelearnos con él, to content with him, que pelearnos con Dios, o pelearnos con la fe en Dios. Se nos prohíbe desesperar de Dios o negar a Dios, para que no perezca el judaísmo. Se nos prohíbe, finalmente, desesperar de un mundo como un lugar en el cual tiene, un lugar que tiene que convertirse en el reino de Dios. A menos, porque si desesperamos que el mundo puede, del mundo tal como lo encontramos, puede convertirse en reino de Dios, lo convertimos en un lugar sin significado, en un lugar en donde Dios está muerto, irrelevante, y en el cual todo va a estar permitido. Un mundo en el que no está Dios, se permite todo. Y llevamos todo el día hablando de eso. Punto. Abandonar estos imperativos, estos mandamientos, en respuesta, miren qué dramático, dejar eso, abandonar estos imperativos, en respuesta a la victoria de Hitler en Auschwitz, sería entregarle a él otra victoria póstuma. Uf, este es mi comentario teológico. Uf, ¿no? Uno no puede escuchar esto. Ah, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Luego leo una cosa de Elie Wiesel, si hay tiempo. Entonces, ahora les recomiendo otra cosa. Un alemán en Auschwitz. Josef Ratzinger. Que ya había ido como obispo y como alemán muchas veces, pero llegó como papa y dice, no podía dejar de venir aquí como papa y quiero hablar como alemán, con todo el peso que significa que un alemán hable aquí. Años antes había ido Juan Pablo II, que él como polaco había sufrido, o sea, del otro lado de la guerra, había sufrido todo, ¿no? Y Juan Pablo II decía, no puedo dejar de hablar como polaco de los que aquí sufrieron. Pues el alemán habla como alemán. En Auschwitz. Y tiene una reflexión, es impresionante, yo solamente os puedo recomendar, son tres paginitas, es facilísimo googlearlo, no entro en la cita, y dice, y dice Benedicto XVI, lo primero, en este lugar de terror, es el silencio. inclinarnos profundamente a nuestro interior ante las personas que aquí sufrieron, y sin embargo, este silencio se transforma en una petición de perdón y reconciliación hecha en voz alta. Un grito a Dios vivo para que no vuelva a permitir una cosa semejante. O sea, ante todo esto, primero cállate, primero entra en ti mismo, primero conmuévete, y luego levanta la mirada y dile a Dios el grito de desesperación o de lo que quieras, pero que no sea un di lo que quieras, ¿no? Y antes de leer la respuesta que di en Berlín y que digo ahora, el lunes pasado había un rabino en esta universidad. Pronto estará en YouTube, en iTunes U, su conferencia, os la recomiendo muchísimo, y por supuesto, al rabino le pregunto a un profesor, oiga, ¿qué dicen los judíos y qué dice el judaísmo sobre el misterio del mar y del dolor? ¿No? Que es esta pregunta. Y el rabino, antes de responder, una cosa muy parecida a la de Hakenheim, que no entro en ella porque ya está, dijo algo muy interesante, dijo, miren, a mí esta pregunta me la hacen en todas partes. Cuando me la hace un judío le digo, habla con tu rabino. Cuando me la hace un cristiano le digo, habla con tu cura. Porque de esto no se pueden dar respuestas fáciles. Y yo voy a decir algo, pero que para muchos de vosotros va a ser cerebral, decía el cerebral. O sea, una idea sobre todo esto, pero que nunca satisface, que es esta sobre el 614 mandamiento o lo que sea. Entonces, el tratar de encontrar una respuesta teológica, meramente teológica, sin el respeto profundo del misterio de la ausencia de Dios ahí o de otra forma de presencia de Dios, nos va a parecer cerebral y nos va a parecer siempre insuficiente. Entonces, ojo con la religión cerebral, con el catecismo que aprendí en el colegio, que ya no me sirve para nada ahora que soy universitario, que aunque me sigo creyendo eso, pero no me influye en nada y por tanto ya no me da respuestas. Claro, ¿qué respuestas te va a dar? Si ya se quedó en pantalón corto aquello, y tú ya no estás en ese pantalón corto. Entonces, ¿qué dice Benedicto XVI? Leeros y meditar verdaderamente ese discurso, pero cuando volvió de Auschwitz en Roma, su primera audiencia solamente dijo, dijo esto, fijaros, delante de los ross de Auschwitz no hay otra respuesta que la cruz de Cristo. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? En la cruz. ¿Quién es ese Cristo? El amor que desciende hasta el fondo del abismo del mal, de un Dios que se hace hombre para bajar a lo más profundo del abismo del mal del hombre, para salvar al hombre en la raíz y en donde esa libertad del hombre puede rebelarse contra Dios. O sea, se mete a lo más profundo y oscuro del mal, que es lo que hemos estado oyendo, y ahí se hace presente Dios en la cruz de Cristo, no en la teoría, no en un discurso, y ahí puede encontrar al hombre en lo más profundo. ¿Dónde estaba Cristo? En Auschwitz, muriendo con cada uno de ellos y resucitando para vencer ese mal y esa injusticia, etcétera. Bueno, teología y nazismo. Gracias. Gracias.